Bien amigos, televidentes le damos la bienvenida al doctor Carlos Sainz. Gracias por estar con nosotros, doctor. Siempre es un placer recibirlo. Hoy, lunes, 6 de septiembre, en el mes de la patria, le recibimos. Y aprovechamos para conversar con usted sobre temas de salud. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Alberto, por recibirnos. Y además, pues, buenos días a las familias nicaragüenses que nos están viendo en este programa, pues, de la revista en vivo que has conducido en este prestigioso canal, Canal 4. Canal 4, la mejor televisión. Doctor, hablemos un poco de la pandemia, ¿verdad? También las recomendaciones son las mismas, ¿no? Y son básicas, doctor, para evitar los contagios. Y sobre todo también las recomendaciones que usted podría hacer para la gente vacunada, porque he escuchado mucho por ahí, yo ya estoy vacunado, entonces ya no se protegen, ¿verdad? Otros sí lo hacen con responsabilidad, pero hay algunos, y lo he visto presencialmente, que dicen, no, yo ya estoy vacunado, no hay problema. Y eso no es así, doctor, ¿no? Así es. Lo que pasa es que a nivel mundial, los abordajes tienen que ser abordajes integrales, ¿no? Que como nosotros lo hemos venido haciendo. Y entre ellos está la vacunación y también las medidas preventivas que tenemos que tomar. Desde luego, todas las acciones que tenemos que hacer en términos del manejo de la atención de los casos, la captación temprana, que en nuestro modelo de salud familiar y comunitario hemos venido desarrollando en las visitas casa a casa con la red comunitaria para captar cualquier caso tempranamente para iniciar el tratamiento de la manera oportuna. Pero en realidad, en términos de las medidas de protección, que son esas medidas que hemos venido aplicando como gobierno de reconciliación y unidad nacional, orientando al pueblo de Nicaragua, son las mejores que a nivel mundial se están recomendando y además son complementarias. Nada puede sustituir lo que se refiere al lavado de manos. El lavado de manos, digamos, es la regla de oro que tenemos que tener nosotros porque si nosotros usamos mascarilla y no nos lavamos la mano, vamos a contaminar la mascarilla. La mano toca mesas, superficies, manecillas de puerta y por eso es que recomendamos el lavado de manos frecuente, además de las otras medidas como son las distancias sanas entre personas y el uso de mascarilla. El lavado de manos son al menos 20 segundos que tenemos que hacerlo cada vez que lo hacemos, rotándonos los dedos de la mano en la palma de la mano en ambos lados, en el dorso de la mano, entre los dedos, la rotación de los dedos, hasta la muñeca. Eso solo contando de 1 a 20, calculando los segundos por cada numeración, vamos haciéndolo. Pero también hay una medida importantísima como es que el trabajador, la población, la familia que han sido vacunados, estas personas que han sido vacunadas, tienen que tomar las medidas de prevención que hemos venido aplicando, como es el lavado de manos, el uso de mascarilla y el distanciamiento de estas personas. ¿Por qué? Porque la persona vacunada, al ser vacunado, esta vacuna estimula el sistema inmunológico donde le ayuda a generar anticuerpos que lo van a proteger contra el virus cuando él se contagia por el virus. O sea, la vacuna no le pone una esfera ahí para decirle el virus no entra en mi organismo. No. Lo que hace es elevar el sistema inmunológico para incrementar los anticuerpos para cuando el virus llegue a su torrente sanguíneo, a su organismo, estos anticuerpos van a atacar a este virus y lo van a destruir. Sin embargo, las personas aún vacunadas que pueden ser contagiadas por un virus y ellos pueden transmitirlo porque el virus está alojado, se queda alojado en la parte de la nariz, en la parte de la garganta, uno está respirando, está hablando y está transmitiendo el virus a otras personas aunque uno esté vacunado. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos que el vacunado también debe protegerse porque si no va a contagiar a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a los ciudadanos cuando anda alguna actividad social o anda en asuntos de compras, etc. Ahora, doctor, pero hay también quienes aún vacunados podrían presentar algunos síntomas más y se han golpeado de alguna manera, doctor. Pues, el vacunado, como le eleva el sistema inmunológico, a cada organismo es singular, es distinto un organismo de otro. Entonces, algunas personas pueden presentar algunos síntomas leves, pero sí, todas las vacunas están demostradas hasta este momento que te ayudan a que no se te presenten manifestaciones graves de la enfermedad y a que no te lleven a la muerte. O sea, es una protección, desde luego. Entonces, varía entre una persona y otra. Dos personas vacunadas, uno tiene elevados títulos de anticuerpos y otro tiene menos que la otra persona. Entonces, el que tiene menos tiene probabilidades de que pueda presentar algunos síntomas leves, pero la mayoría de ellos no presentan ningún síntoma y está demostrado que protege al 100% de manifestaciones graves y que lo protege contra la muerte. ¿Hay algunas vacunas que protege más que otras, doctor? Bueno, eso es de... Hablan de porcentajes. Depende en términos de eficacia, ¿no? Las eficacias van, la Organización Mundial de Salud definió para poder certificar una vacuna que si tiene una eficacia mayor del 50% da la certificación. Entonces, ahí vemos algunas que tienen el 60, el 65, 70, 80, hasta 90 y más del 95%. Han andado circulando algunos mensajes donde dice que esta vacuna te protege en tanto por ciento en la eficacia, pero que te puede llevar a la muerte o llevarte al hospital en tanto por ciento. Algunas dicen el 4, el otro dicen el 0, pero son cosas que no están, no se han oficializado y los científicos no la han dicho en ningún momento en algún fundamento específico. Pero sí, lo importante es que es lo que la Organización Mundial dice, protege al 100% de las personas contra manifestaciones graves. Puede ser que una persona, recordemos que hay personas que cuando sienten que dicen este es coronavirus, entran en un estrés, un nerviosismo y que aunque no tengan ningún problema en términos respiratorios sienten que se ahogan y todas esas cuestiones por su misma situación y condición del nerviosismo que tienen. La verdad es que tiene que tratarse como cualquier gripe, pero además de eso estar pendiente ante cualquier situación o manifestación. Debe acudir a la unidad de salud lo más tempranamente posible. Nosotros en las visitas vamos visitando, vamos captando personas con síntomas respiratorios y también le damos tratamiento profiláctico, le aplicamos la Ivermectina. También hay en las memes y en los WhatsApp, dicen, bueno, la Ivermectina no sirve, la esta no sirve, entonces, porque hay gente que se dedica a buscar cómo en el marco de toda esta situación como que está dirigida a querer enfermarte más rápido, no te protejas, ¿no? Pero la Ivermectina está demostrado, por ejemplo, en la India, el tratamiento que se dio y lo usaron de manera masiva fue muy efectivo y bajó importantemente todo lo que es el asunto de la pandemia, acompañado desde luego con la vacunación. Vamos recibiendo más vacunas, más dosis, doctor, y está previsto. ¿Estamos listos para la Pfizer? Estamos listos. Bueno, la verdad que nosotros, como nuestro buen gobierno, nos ha orientado prepararnos ante cualquier vacuna. Nosotros hasta este momento hemos certificado para uso de emergencia nueve vacunas, ¿verdad? Y actualmente hemos estado aplicando tres tipos de vacunas, ¿no? La Covici, la AstraZeneca y la Spunnik V. Pero sí, estamos preparados y listos para cualquier vacuna. La Pfizer es una vacuna que se usa a ultra baja temperatura. Entonces, a nivel de toda nuestra red, a nivel de nuestro Banco Biológico Nacional, tenemos equipos, equipos para poder almacenar más de un millón de dosis. Y también a nivel de los SILAIS, tenemos capacidad para almacenar otra gran cantidad de dosis de vacunas de ultra baja temperatura. Recientemente, con Japón y Naciones Unidas, UNICEF, recibimos unos contenedores para transporte de este tipo de vacunas, que son contenedores especiales. Así que la vacuna Pfizer, cuando nosotros la transportamos en este tipo de contenedores de ultra baja temperatura, ya después las pasamos a temperatura normal y tenemos varios días para poder aplicarlas en temperatura normal. Lo importante es el almacenamiento antes de iniciar su aplicación. Para eso nosotros estamos preparados. Y en este momento, pues también el personal lo hemos recapacitado. Recientemente, la semana pasada, hicimos una nueva capacitación y específicamente sobre la vacuna Pfizer. Claro. Y continuarán llegando los lotes, porque lo avisaba la compañera vicepresidenta, ¿no? Están previstas las llegadas de nuevos lotes, ¿no? Así es, recientemente recibimos más de 333 mil dosis de vacunas de la AstraZeneca, que en el transcurso de esta semana, pues estaremos anunciando ya el inicio de las primeras dosis de esta AstraZeneca y la segunda dosis de las personas que recibieron la primera dosis hace algunas semanas atrás. De tal manera que vamos a ampliar también la cobertura de manera progresiva y ir bajando poco a poco, ¿no? Entonces, se irá a anunciar hasta de qué edad en adelante vamos a tener que aplicar estas vacunas que tenemos. Sí tenemos previsto y comprometido con el mecanismo COVAX, con algunos países, inclusive España, que nos van a seguir donando algunas miles de vacunas, y también COVAX, que tiene comprometido a entregarnos las vacunas de aquí en todo el mes de septiembre y octubre. Estaremos más o menos teniendo alrededor de un millón de dosis en este periodo de septiembre a octubre. Pero nada podemos tenerla en concreto hasta que no la tengamos en el país, porque cualquier situación puede pasar, no podemos ni dar fechas hasta que no la tenemos aquí en el país, así como las que recién acabamos de recibir, que ya decimos, contamos y las tenemos en nuestro país. Ahora, doctor, ¿cómo está la situación de la pandemia en nuestro país? ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, como en todos los países, sabemos que están circulando una serie de variantes. Nosotros, aunque no hemos detectado la delta, pero estamos en estudio con la secuenciación genética, pero no estaríamos exentos de que podríamos tener la circulación y, por lo tanto, tenemos que estar preparados ante esa situación. Y por eso también hemos venido intensificando la búsqueda activa. Hemos enfocado siempre mantener esas visitas casa a casa, esa búsqueda activa en los lugares donde tenemos casos, donde no tenemos casos, buscar a ver si hay algunos sospechosos, porque puede ser zona silenciosa y donde tenemos algunos casos esporádicos para poder hacer el cordón epidemiológico y evitar que, contener, pues, para evitar que se pueda diseminar. Yo creo que la manera como hemos venido abordando la pandemia acá, desde la atención primaria, el modelo de salud familiar y comunitario con la red comunitaria, nos ha permitido en el recuerdo, en el seguimiento y en la captación temprana para iniciar un tratamiento oportuno, eso ha contribuido a que no tengamos desbordes de hospitales como ha sucedido en otros países del mundo. Acá en Nicaragua recordemos que tenemos 20 hospitales que están organizados y dispuestos para poder atender este tipo de enfermedad y tenemos la capacidad de poder ampliar capacidades si fuera necesario, tenemos suficientes ahorita respiradores y el mecanismo que hemos venido usando ha sido un mecanismo creo que ha sido bastante exitoso para evitar llevar a la gente a poder hacer, a intubarlos, porque previamente, por eso, mientras si nosotros captamos tempranamente a una persona que requiere oxígeno, entonces tempranamente iniciamos con su oxigenoterapia, le damos seguimiento en el hospital, entonces nosotros recomendamos a alguien que está en esa situación, preferimos mandar al hospital, ¿verdad? Y además, si este requiere mayor capacidad de oxígeno, entonces podemos llevarlo a máscaras de reservorio antes de poder llegar a una situación de intubación. Creo que también ahí hemos abordado de manera más oportuna la situación, hemos aprendido muchísimo, en el esquema del manejo de los casos, hemos venido cambiando estos esquemas, actualizándolos en relación a los estudios que se han venido aplicando a nivel del mundo y, por ejemplo, el tratamiento en cuidados intensivos, hay algunos medicamentos, además que son sumamente caros, estos medicamentos nosotros lo estamos garantizando, por ejemplo, estos silizumados, uno de ellos que son medicamentos monoclonales que, pues, nosotros, pero hay que usarlo en su momento preciso. Cuando ya es muy tarde, llegó muy tarde la persona, muy probablemente esto no le funcione, ¿verdad? Y tampoco puede ser antes. Lo mismo los corticoides también, a veces hay gente en otros lugares o el sector privado que a veces en su casa atiende a la gente con corticoides muy tempranamente y eso no es recomendable. Entonces, nosotros en el hospital tenemos equipos organizados con un grupo de expertos nacionales a los que estamos teniendo interconsultas en cada uno de los hospitales y así vamos manejando de una manera más objetiva cada uno de los distintos casos en cada uno del territorio. Doctor, ¿es posible que las consecuencias, o puede haber consecuencias más drásticas llegando tarde, no? El problema es también que a veces la gente puede confundirse, no, esto será o no será, será un catarro, será una, digamos, un refrio normal o... Lo importante es acudir a la unidad de salud, ¿verdad? En la unidad de salud ahí nomás le toman los signos vitales, le ponen los símitos de pulso y valoran y le dan seguimiento en su casa porque si no necesito hospitalización... Sí, hay muchos que yo lo he visto que van todos los días a los del Minza a ver si se tomara la pastilla y todo eso. Sí, también hacemos visitas casa a casa a las personas que están bajo tratamiento y bajo resguardo, pero la persona puede acudir a la unidad de salud e inclusive si hay una situación, una condición grave, pues puede llamar a la unidad de salud y la unidad de salud, pues, despliega a una persona que vaya, pues, a revisar, a valorar y si es necesario transferir o trasladar. La persona no debe quedarse en su casa, hemos visto algunos casos en que algunas personas hasta les aplican oxígeno en su casa y eso no es correcto. Si a vos aplicas oxígeno en una cantidad de fuera, por arriba de lo normal, hasta puede ser contraproducente para la salud de la persona, pues. Entonces también nosotros siempre recomendamos de que lo mejor es atenderse a la unidad de salud y si requiere hospital, pues debe ir al hospital, que para eso tenemos hospitales, no los tenemos saturados en ese sentido, podemos ir creciendo más, pero lo importante es la atención oportuna que tenemos que darle en su momento oportuno. Entonces le pedimos a las personas, pues, a las familias que tengan problemas y que puedan acudir a nuestra unidad de salud, que para eso estamos. Doctor, hablando sobre otros temas que tienen que ver también con la salud, y antes de ir a los programas, hombre, ¿cómo van con los hospitales? Yo creo que uno está próximo a ser inaugurado, ya, ¿verdad? Hay uno que ya está próximo a ser entregado, es decir, se ha avanzado mucho en eso. Ah, sí, bueno, tenemos, si hay hospitales que están ahorita en proceso de, en el más próximo tenemos al de Chinandega, ¿no? Chinandega, correcto. De Chinandega, que esperamos, están los últimos detalles, porque antes de abrirlo tenés que, el personal nuevo que tenés, tenés que capacitarlo, tiene que poderse conocer bien su hospital, el personal inclusive de mantenimiento, tiene que ser entrenado. Entonces, en todo ese proceso se está en este momento, fuimos a revisar en términos del laboratorio el flujo como está antes de que sea entregado por cualquier ajuste y no más hacerlo. La verdad que un hospital es una belleza de última generación, por decirlo así, con alta tecnología, y ese hospital, así como después vamos a tener el de León, ¿no? Claro, que es el monstruoso ese. Creo que el hospital es más grande a nivel de la región de Centroamérica, y así vamos a ir con el de Ocotal, después vamos a ir también con el de Puerto Cabeza, y así con el de Las Minas, pues entonces, y tenemos en licitaciones otros hospitales, de tal manera que cuando vos tenés un gobierno como que es nuestro gobierno de reconciliación, Unidad Nacional, con un frente sandinista, y que está conducido por como va a tener la compañía Rosario, que la prioridad es la población, la población nicaragüense, las familias nicaragüenses, ¿verdad? Esto, vos nos lo ves en muchos otros lugares. Si nosotros vemos, cuando nosotros entregamos, cuando nosotros en la primera etapa de la revolución, nosotros recibimos 206 unidades de salud. En el 78 había 206. Nosotros le entregamos al, cuando al gobierno neoliberal le entregamos mil, creo fueron mil 51, mil, ¿verdad? Y ellos ahorita en el 2007 apenas crecieron en 35 unidades de salud, y todas esas unidades estaban, si quiere, prácticamente privatizadas, no tenían una infraestructura que estaban deterioradas, muchas cerradas que no tenían personal de salud. Y nosotros, ahí nomás comenzamos a crecer en personal de salud. De 20 mil trabajadores, llegamos a más de 37 mil trabajadores de la salud, que te permitió ampliar la cobertura y la accesibilidad de los servicios de salud a la población. Entonces, ahora nosotros tenemos 1,565 unidades de salud. Hemos crecido en más de 400 y pico. Es algo que solo con un gobierno que su prioridad es el pueblo, su prioridad es la familia, es la salud, salvar vidas, que eso genera también producción, genera salir de esta pobreza, que hemos venido cerrando esa brecha poco a poco, ¿no? Entonces, solo con esas voluntades políticas nosotros podemos alcanzar eso. El otro día el doctor Borran dio otro dato también, que como el que usted acaba de dar, que es interesante, de 206 unidades a entregar mil y pico. Y decía el doctor que con 20 mil empleados dejaron el sistema de salud y que no había crecido nada. 20 mil era el dato también de los 16 años después, con una población que había crecido y no habían aumentado el número de personal de salud para la atención a la familia. Vamos a irnos a una pausa, no se vayan. Ya regresamos con el doctor Sáenz. Doctor, ¿cómo van con los otros programas de salud? Por ejemplo, mi hospital, mi comunidad, las clínicas móviles, todas esas expresiones que van de cara a la atención a la familia. Yo creo que nosotros debemos recordar que desde que nosotros hemos asumido la conducción del gobierno, o sea, que el pueblo presidente está enfrente de esto, hemos venido transformando los sistemas de salud. Y esa transformación se debe a esas victorias electorales lideradas por el Frente, como antes de la compañera Rosario, donde a nivel de, en el pueblo se ve nuevas esperanzas, nuevas esperanzas, nuevos horizontes para poder ir, tener un futuro cada vez mejor. Y lo estamos viendo en la concreta, pues con lo que estábamos hablando de infraestructura, de los recursos humanos, y así en los programas hemos avanzado. Por ejemplo, en atención primaria de salud, tenemos un modelo de salud familiar y comunitario que se basa en la atención primaria y que sustenta, se sustenta el derecho a la salud de las personas. Pone a disposición a la población los recursos, la tecnología y la voluntad política de este gobierno, verá que tiene recursos destinados al bienestar de la mayoría y no al de los intereses de algunos pocos, como sucedía en el tiempo neoliberal. En el 2007, para acá, hemos incorporado nuevas estrategias para acercar los servicios, en lo que es el acceso, la accesibilidad y la cobertura universal a las poblaciones, sobre todo a las poblaciones más alejadas y más desprotegidas. Por ejemplo, la estrategia de las brigadas médicas móviles, las ferias de salud, las clínicas móviles y esta novedosa estrategia que se llama Mi Hospital en Mi Comunidad, donde acercar los servicios, inclusive especializados, a la población más alejada. Y en el programa materno-infantil, nosotros tenemos, por ejemplo, la atención a la embarazada, desde el inicio del embarazo, nosotros le damos seguimiento, captamos tempranamente y llevamos un censo gerencial que nos permite darle seguimiento a través de las personas médicas, enfermeras, y si hay algún riesgo que tenga que ver con su situación, se manda inmediatamente a que sea valorado por el ginecocetra. Lo mismo con los niños, tenemos un programa que se llama un programa emblemático, que es el programa Amor para los más chiquitos y las más chiquitas, que aquí nosotros les acompañamos en las visitas, en las crianzas de valores. Esto lo trabajamos, inclusive, junto con el Ministerio de Educación, la Consejería en Alimentación y en la parte de la Nutrición Infantil, las vacunaciones y la estimulación temprana, que esto genera mejores condiciones hacia el futuro. Aquí también, ante cualquier riesgo que nosotros identificamos, pues inmediatamente nosotros lo pasamos para que sea valorado por el médico pediatra. Una estrategia excelentísima que hemos tenido, recibido de reconocimiento internacional son las casas maternas, donde se alojan a las mujeres embarazadas en el periodo alrededor del parto, donde esto ha sido muy decisivo en la mejora de los indicadores de salud materno-infantil. En el periodo neoliberal apenas se tenían 50 casas maternas, ya en el 2020 nosotros llevamos más de 178 casas maternas. En ese entonces, en el periodo neoliberal, apenas egresaban alrededor de 9 mil embarazadas por estas casas maternas. Actualmente, anualmente, egresamos más de 67 mil, más de 7 veces de lo que egresaban. Entonces, ha sido una estrategia donde reducir los riesgos de que la mujer pueda caer en unas complicaciones y muerte por estas causas. En los nacimientos, por ejemplo, también en el periodo, en el 2005, 2006, los nacimientos domiciliares andaban alrededor del 25%. Claro, no tenían, tenían pocas unidades de salud, tenían muchas cerradas por falta de personal médico. Entonces, actualmente, eso lo hemos reducido hasta el 3.2%, de tal manera que cerca del 97% de todos los partos se hacen a nivel institucional. Yo creo que ese es algo muy importante, un indicador clave a nivel internacional. La mortalidad materna en el 2006 andaba en 92.8 por 100 mil nacidos vivos. Ya en el 2020, nosotros esa mortalidad la bajamos a 37.5. La mortalidad infantil de 29 por mil nacidos vivos, la bajamos a 12.8. La mortalidad neonatal de 8 por mil nacidos vivos, la bajamos a 9. O sea, de 18, perdón, la bajamos a 9. O sea, una reducción importante. La esperanza de vida al nacer, que la tenía en 73% en el periodo que va del 2005 al 2010, la hemos incrementado en 3 puntos y la tenemos en 76 años. De 73 años, la esperanza de vida hemos subido a 76 años en el periodo de 2015 o 2020 cuando se hacen estudios en esos periodos de 5 años. Y este gobierno que a través del Ministerio de Salud hemos dado mucha importancia a lo que se refiere a la atención a pacientes con cáncer. En los centros de salud antes prácticamente había muy pocas instalaciones de ultrasonidos en el periodo de los neoliberales. No se tenían muchos hospitales con estos ultrasonidos. actualmente hay en todos lados en los centros de salud equipos inclusive en los centros de salud tenemos equipos para valorar el cáncer de cuello uterino como colposcopio. Tomamos los papas Nicolau que ampliamos las coberturas de paratomas de papas Nicolau laboratorios especializados en toda la red del territorio nacional contamos con un centro nacional que se llama escitología donde se agiliza el procesamiento de las muestras y también ahí se controla la misma calidad de todos los papas Nicolau que se hacen en el territorio para la captación temprana de cualquier situación o malformaciones que tengamos de la célula a nivel del cuello uterino y poder responder inmediatamente a esta situación y salvar vidas pues leemos en nuestro gobierno se ha preocupado por garantizar los medicamentos que son los medicamentos de quimioterapia que son carísimos y estos son gratuitos para las personas que padecen cualquier enfermedad de cáncer la radioterapia adoptamos a los centros de radioterapia donde inclusive en el centro de radioterapia a nivel nacional tenemos dos aceleradores lineales que son de última generación además estos aceleradores y todo eso se acompaña de un equipo multidisciplinario de médicos radiólogos oncólogos físicos nucleares y en expertos en bioseguridad radiológica entre otras cosas hemos avanzado en que tenemos equipos de medicina nuclear para el diagnóstico y tratar los cánceres de tiroides de hueso y otros tipos de cánceres hemos rescatado también yo creo que es bien importante que acá nuestro gobierno le ha dado mucho énfasis en rescatar la medicina natural y ancestral desde el 2014 se cuenta con el instituto de medicina natural y terapia complementaria acompañado de 17 filiales departamentales de 188 clínicas de medicina natural y 72 clínicas de dolor y 34 clínicas de salud mental o sea es mucho énfasis que le hemos dado y que la organización mundial de la salud insta a los estados miembros a que puedan darle ese énfasis a este elemento de la salud mental el programa todos con vos otro programa emblemático donde atendemos a más de 188 mil personas con discapacidades ya cuenta con tres talleres de prótesis y órtesis y tenemos centros de enseñanza para personas con visión corta o ciego también se crearon servicios de atención como audiología y logopedia esto lo acabamos de hacer el año pasado y atención psicoinfantil contamos con 15 centros de atención psicosocial y un centro nacional de atención a salud mental infantil entonces todas estas cuestiones nos han ayudado a poner crear mejores condiciones de atención a la población y a las familias nicaragüenses en las unidades de salud se instalaron endoscopios para identificar problemas de las vías digestivas y la paroscopio que son unos equipos para operar de forma no invasiva y tener la curación más rápida por ejemplo si alguien tiene la vesícula una piedra en la vesícula con solo hacerle unos dos ojitos en la parte del abdomen y ya le haces la operación y rápidamente se recupera te mencionaba en recursos humanos el desarrollo ha sido sustantivo contamos con 19 especialidades en el país de las cuales también tenemos ocho subespecialidades en neotenatología en perinonatología en nefrología etcétera y así mismo estos servicios con las subespecialidades se han venido equipando con alta tecnología y son servicios que se les brinda a la población de manera gratuita entonces yo creo que todos estos avances solo se puede lograr cuando tenés un gobierno comprometido con el pueblo nicaragüense y que siempre tenemos desafíos por delante para tener más acceso a la población con más tecnología siempre con gratuidad siempre con la mayor calidad posible vamos avanzando y vamos hacia allá con nuestro gobierno de reconciliación de unidad nacional siempre al frente del comandante Daniela y la compañera Rosario doctor pero hay otros hospitales también que se han venido mejorando por ejemplo no se cambia totalmente pero se mejoran algunos aspectos por ejemplo la emergencia de Manolo Morales que ha quedado muy bien y otros espacios que han sido mejorados otros espacios de quirófano perdónenme de hecho lo que hemos venido haciendo además de la construcción de nuevos hospitales 20 nuevos hospitales lo que tenemos en proceso ya por terminar y lo que están en licitaciones prácticamente a todos los hospitales le hemos venido creando las remodelaciones y mejorías algunos en emergencia otros en consultas externas otros en los quirófanos otros mejorías en su infraestructura techo lo que es el sistema hidrosanitario eléctrico de tal manera que estamos prestos a que las familias tengan un hospital donde se sientan orgullosos pues cuando llegan ¿verdad? y eso es algo que estamos todos los años estamos en ese proceso de remodelación para estar revitalizando los hospitales que tenemos que son los viejitos también pues no los podemos descuidar doctor el propósito de las temporadas es que con esto de la pandemia ya hemos olvidado temas que eran habituales durante el año sobre las enfermedades estacionarias como decimos ¿cuáles son las que se presentan en este momento doctor? bien el ministerio de salud ¿verdad? por sus características que tiene y además las orientaciones que hemos recibido de nuestro presidente es que nosotros no podemos dejar de hacer todas las cosas que tenemos que hacer en función del bienestar de la familia y por eso que nosotros siempre seguimos desarrollando y trabajando aún en la pandemia trabajando en todos los programas en los programas esenciales y por lo tanto en la lucha antiepidémica no dejamos de trabajar en la lucha antiepidémica todos los días tenemos las visitas casa a casa la destrucción de creadero las fumigaciones es algo que ahorita su comportamiento lo hemos tenido bajo control la leptospira el zika que no hemos tenido no hemos tenido el dengue que está sumamente bajo el chingungunya que no hemos tenido en este momento la influenza ¿verdad? nosotros monitorizamos la influenza también la tenemos baja en este momento a veces tienen que ver las condiciones climáticas pero también tienen que ver a veces las pandemias parece que también como que desplazan un poco más a estos virus pero lo fundamentalmente son las acciones que mantenemos permanentes y la lucha contra la malaria que este es un problema que tenemos enfocado en la costa caribe y hemos ya tenido dos reuniones y acuerdos binacionales uno con Costa Rica y el otro con Honduras y ahorita con Costa Rica desarrollamos un plan operativo conjunto porque la malaria es un problema a nivel de la región de Centroamérica y nosotros hemos sido pioneros en generar esos acuerdos binacionales y esto va a empujar a los acuerdos binacionales entre Panamá y Colombia entre Costa Rica y Panamá Guatemala con Honduras Guatemala con Belice etcétera entonces todos vamos a hacer un frente común para buscar el propósito de la eliminación de la malaria entonces ese es un esfuerzo que nosotros también hemos venido disminuyendo la malaria pero es un problema que tenemos ahí muy importante y que estamos dándole toda la atención posible para buscar cómo vivir conteniendo y reduciendo esto de la malaria las enfermedades diarrédicas también las tenemos bajo control bueno yo creo que ha contribuido mucho el lavado de manos que estamos ahora la gente se lava más las manos por el rollo de la pandemia y eso contribuye a muchas enfermedades que reducir enfermedades desde el cielo de la salud de la salud que solo con lavarse las manos no reduce hasta el 40% de enfermedades respiratorias enfermedades digestivas parasitarias etcétera claro eso es una buena costumbre que nos quedará ya bien hay que continuar con la vacunación pues hay que continuar vacunándose y hay que tener paciencia doctor verdad porque alguna gente se impacienta pero recibe su vacuna recibe su vacuna ya la segunda dosis está aplicada y pronto comenzarán con las primeras dosis también en algunos lugares ya están las primeras dosis inclusive fíjate que es importante esto que decir que la gente se impacienta nosotros nos impresionaba verdad que en la segunda dosis del Sputnik veía la gente que se aglomera llegando temprano lo más temprano pero tenemos toda la segunda dosis de vacuna para todos los que recibieron su primera dosis ahí están para ellos entonces por lo tanto no necesitan aglomerarse porque le tienen garantizada su segunda dosis ahí están para ellos verdad o sea toda persona que se le ha venido poniendo primera dosis tiene garantizada su segunda dosis o sea que tengan confianza verdad no se desesperen que nosotros como buen gobierno les tenemos su segunda dosis para aplicársela está garantizada correcto estaba viendo si había un mensajito pero no este está garantizada así es así es así es y hay que tener paciencia así verdad porque es lo que decía este Benito como de alguna manera se juntaron varios digamos varios grupos de personas que hayan recibido la primera dosis se juntaron mucho digamos y todos acudieron al mismo tiempo pero todos recibirán como usted dice la segunda dosis la gente sale contenta con la segunda dosis menos mal que en este país es muy poca la gente que oigo yo que he escuchado que dice que no se pondrá la vacuna porque en otros lados pues hasta le están ofreciendo premios para que la gente se vacune imagínense como es el mundo de gusto verdad imagínense usted allá en Estados Unidos el 50% casi la población no se quiere vacunar imagínense aquí nosotros todos queremos vacunarnos pues esa es la parte del desequilibrio social porque los países desarrollados vinieron acapararon todas las vacunas que se produjeron y además que la población muchos de ellos no tienen esa cultura que tenemos nosotros de que es importante protegernos en ese sentido con la vacuna en nosotros es una historia que la traemos desde el 79 80 que iniciamos esa gran jornada de salud y esa cultura nosotros la tenemos y lo vemos pues acá que la población una de sus prioridades es recibir su vacuna para que vea bien doctor le agradezco mucho gracias por habernos acompañado esta mañana nosotros nos vamos a ir a una pausa pero no se vaya tenemos más ya regresamos vamos a ir a una pausa